Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo aquí a MacVega Hoy vamos con un vídeo de noticias y rumores y creo que sobre todo la parte final puede ser bastante interesante porque como veis por el título nos deja bastante incertidumbre de si habrá o no habrá Keynote y os voy a explicar por qué es posible que no exista una conferencia de Apple a final de este mes sino que se haga de otra forma pero mientras vamos con otras noticias y rumores que oye, son también muy pero que muy interesantes y vamos a empezar con el próximo iPhone, iPhone 12, vamos a empezar por lo más lejos y es que es posible que el próximo iPhone de Apple no tenga conexión Lightning como ya sabemos sino que traiga una conexión inexistente, es decir, no tenga conexión ninguna físicamente sino que sea mediante wifi, contactless, etc. por las diferentes tecnologías inalámbricas por los cuales cargue, por los cuales envía archivos, por los cuales actualice y por los cuales transfiera los archivos y un gran escollo que parecía que hasta hace poco tenía Apple en ese sentido era el tema de actualizar o restaurar un dispositivo vía wifi sin necesidad pues de ningún ordenador de ninguna transferencia, etc. o de recuperarlo en el caso de que el dispositivo se quedara sin sistema y para esto pues los técnicos, etc. siempre conectaban el iPhone y lo conectaban a los ordenadores y trabajaban con ello ahora con la nueva beta del próximo iOS se ha visto que Apple está desarrollando un nuevo sistema para hacer todo esto vía inalámbrica, para no tener que hacerlo vía cable y por lo tanto poder dar soporte a que ese iPhone 12 ya por fin venga sin ningún tipo de cable lo cual nos va a dar más batería, mejor sellado, nos va a dar otras funciones que ya las miraremos pero como digo, los primeros pasos parece que están ahí, seguramente se armará un pifostio cuando salga pero oye, yo creo que estaría bastante bien que el teléfono ya directamente no tenga nada igual que hizo con el jack de 3.5 que lo eliminó y al final nos hemos acostumbrado a los auriculares inalámbricos pues el siguiente paso es la conexión de carga pero volviendo un poco al tema de la keynote de marzo, yendo a algo un poco más cercano ¿qué os parece si os digo que el iPad puede tener un teclado con trackpad? y es que sí, empieza a rumorearse que los próximos teclados que Apple lance para su iPad no solo vengan rediseñados, sino que exista la opción de que tengan un trackpad incorporado es decir, tener el teclado y el trackpad de un portátil, pero versión para el iPad muchos de ellos lo están celebrando, pero vamos, con las dos manos y cuatro manos que le están saliendo y otros pues directamente ni le van ni le viene porque prefieren la función táctil pero si por ejemplo tienes un iPad de 12.9, lo tienes en grande, muchas veces no quieres estar tocando en la propia pantalla si no quieres hacerlo todo como si fuera un portátil, pues puede ser una opción la verdad bastante interesante yo lo que espero es que Apple dé opciones, es decir, puedas comprar el teclado sin trackpad, con trackpad y que haya bastantes opciones para el usuario en el cual pueda elegir que teclado, que tipo de teclado se le adapta mejor y es posible que lo veamos en la Keynote que ahora tendremos a finales de marzo, o no, ahora hablaremos de eso pues puede ser, porque si hay un iPad en el cual, pues eso se da muchísimo y sobre todo en el ámbito profesional pues yo creo que es el iPad Pro que estaremos a punto ya de ver este mes de marzo que ya hemos entrado en el mes de, en principio, los lanzamientos de Apple pero no todos son buenas noticias, y es que al parecer hay bastantes problemas con el tema de la producción de China y como sabéis todos con el innombrable, y no lo voy a decir aquí porque si no YouTube me va a desmonetizar este vídeo como ya ha ocurrido con otros anteriores, gracias YouTube pero bueno, ¿qué está pasando? bueno, hay noticias malas para el presente y noticias malas en principio para un presente cercano o futuro muy cercano vamos a empezar con lo que tenemos ahora el tema del innombrable y de cómo está afectando a las fábricas de China pues resulta que está afectando al stock actual de dispositivos que hay actualmente en las Apple Store es decir, AirPods, iPhone y todos los dispositivos, pues parece que está afectando ya directamente al stock y así, cuanta cantidad de dispositivos hay en tienda para cubrir toda la demanda que está teniendo Apple sobre todo muy fuerte en el tema de iPhone, iPhone 11 o por ejemplo los AirPods Pro en principio, según Minchikuo, esto permanecerá así hasta la segunda parte del año es decir, a partir de junio en el cual, pues ya en principio todo este tema, pues, debería ya ir bajando un poco y además, pues, que todo esto se solucione y que ya sabéis que parte está remitiendo en China, etc. y un poco ya esté todo un poquito más controlado por distintos aspectos y distintos argumentos científicos pero ¿qué pasa? que todo eso obviamente afecta no solo a la producción sino también al consumo de Apple y esto es muy importante ¿y qué ha ocurrido? pues que Tim Cook ha salido en esta semana pasada a dar una entrevista y aparte de lo que ha dicho, el titular grande sería que en principio para ellos creen que China ya está controlando muchísimo mejor y está mitigando un poco todo el tema del innombrable en China esto lo podéis creer o no y aquí yo ya sé que hay diferentes opciones algunos dirán que lo está diciendo porque le interesa por el gobierno otros estarán diciendo que le interesa que esto no se lleva más para la Keynote para vender productos y todo lo que implica y otros estarán diciendo que lo está diciendo porque realmente está pasando y es verdad, objetivamente el número de casos pues no está aumentando tan rápido como antes y el brote se está controlando pero quitando todo eso es interesante que Tim Cook se meta a hablar de este tema porque le afecta directamente a la compañía y ahora vamos a relacionar todo esto con la Keynote de finales de marzo y es que resulta que ya empieza a plantearse de que no exista tal conferencia es decir, a finales de marzo no veamos conferencia sino que vivamos como ya denominamos entre nosotros entre los diferentes youtubers y los medios y demás las semanas fantásticas de Apple en plan el corte inglés es decir, una semana donde prácticamente cada día o se lance uno o dos productos o durante dos semanas estamos viendo todos los lanzamientos vía nota de prensa que si nos ponemos a analizar los dispositivos que se han lanzado así y los que se van a lanzar en la conferencia bien es posible que se haga de esta manera y os explico por qué normalmente a una conferencia tú llevas un producto grande, diferente, innovador y llevas pues cambios bastante profundos como para enseñarlos al mundo ya no solo por la parte de marketing, prensa la conferencia se abra en Twitter y todo eso que te lleva de publicidad sino también para que conozcan bien en profundidad tu producto sin embargo Apple nos está acostumbrando a que esto cada vez se haga más por notas de prensa e incluso con tecnologías nuevas como la que tienen los Airpods Pro que se lanzaron vía página web y una nota de prensa y no explicaron en una keynote todo el tema de cancelación de ruido, etc así que en mi opinión si lo han hecho con los Airpods Pro el tema de la cancelación de ruido, los modos de transparencia y unos Airpods que ya si que eran algo mucho más rediseñado que los Airpods 2 cuando se titularon a los 1 pues bien es posible que ese iPad Pro que va a ser con el mismo aspecto que este simplemente cambien pantalla, interior, etc y sea un poco una revisión bien pueden lanzarlo vía página web el MacBook de 14 pulgadas no va a tener apenas cambio ninguno si lo hicieron con el 16 pulgadas con respecto al de 15 lo pueden hacer perfectamente con el de 14 un HomePod mini pues también puede ser otro tanto de lo mismo los Airpods son los únicos que podríamos decir es un nuevo producto, además una nueva categoría y es el único que podría estar friccionado con todo esto de que no haya una keynote, una conferencia a finales de marzo vosotros dejadme aquí en la parte de abajo si creéis ahora mismo que va a haber conferencia o notas de prensa para mí, espero que al final sí que haya conferencia y sea una cosa mixta y que algunos productos, pues obviamente un MacBook que simplemente le cambies la pantalla y demás eso para notas de prensa y ya los productos como un iPad Pro, un nuevo Apple Tag o incluso esos auriculares inalámbricos de Apple de Diadema que ya hablamos en los vídeos que te dejo aquí en la esquina pues sí que creo que deberían ir ya a una conferencia propiamente dicho y si no pues que Apple la retrase un poquito aunque también está el tema de que Apple necesita pues ya otros lanzamientos pero como siempre te digo déjame aquí en la parte de comentarios que te parece todo eso y nada, nos vemos en el próximo vídeo del canal o si hay alguna noticia porque ya a partir del mes de marzo en cualquier momento Apple nos puede sorprender y para estar atento a todo eso ya sabes, aquí en la parte de abajo suscríbete, al lado campanita y al lado un buen like por este y los vídeos que se vienen y como no, si me sigues en todos esos sitios pues también tienes que seguirme y lo tienes en la descripción de este vídeo en mis redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram o también en el podcast La Vuelta a la Manzana y si quieres apoyar aún más el canal, ser VIP verte el curso de Final Cut que ya está completo o hablar conmigo y con los otros compañeros de Patreon en Telegram pues que sepas que también lo tienes en la descripción por un café al mes mira que poquito nos vemos en el próximo vídeo del canal nos vemos aquí en McVega ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!